Me voy hasta Oaxaca con Óscar Rodríguez de Milenio Oaxaca, porque hay una quema de boletos, boletas allá impresionante, la insurrección en Oaxaca que siempre hemos visto, hoy presente en esos incidentes. A ver, ¿de qué se trata, Óscar? ¿Cómo estás? Te saludamos con gusto. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos con gusto desde el estado de Oaxaca. Te quiero reportar, bueno, que el día de ayer y el día de hoy se reportaron nuevamente ataques contra camionetas del Consejo Electoral, del Instituto Nacional Electoral y del Consejo Local de Oaxaca, tanto en la zona de la costa, en San Juan, que ahí, como hace unos momentos de Cuchistán de Zaragoza. Yo te quiero reportar que son al menos poco más de trece, diecisiete mil, las boletas que han sido destruidas, al parecer son grupos de personas armadas y con armas de alto calibre que tienen las camionetas que van detallando la paquetería hacia las comunidades, y bueno, la bajan de la camioneta, amagan el personal, a estos últimos personales lo dejaban amarrado la carretera, y bueno, les traen la papelería y la queman. No dicen de qué parte, de qué grupo pertenecen, si son de algún partido político, de algún grupo, bueno, social, un grupo ideológico, no. Es un grupo de personas encapuchadas que cometen estos actos. Entonces, ya hay dos denuncias en la Fiscalía Especial de Elitos Electorales de AFEPADE para indagar qué está pasando con estos ataques a las camionetas del Instituto Electoral de Oaxaca y del INE. Esto ocurre a menos de tres días de que se lleve a cabo la elección aquí en Oaxaca. Yo te quiero recordar, bueno, que se tiene previsto instalar un poco más de cinco mil doscientas casillas inseminadas en cinco mil doscientas municipios del Estado. Y bueno, este escenario también ocurre después de los ataques a los candidatos, tal vez en el caso del candidato diputado de Morena, que fue asesinado en una emboscada, Emilio López Abretaño, y el atentado contra el candidato de Pochucla, con el pamper de Raimundo Carmona, que, bueno, él sí aún está vivo, a pesar de que recibió cuatro balazos en el acto, y esto también generó que el gobierno de Oaxaca, a través del gobierno de Cana Pulap, anunció el reforzamiento de la seguridad, es decir, se van a diseminar poco más de cinco mil quinientos alimentos policíacos en todo el Estado para cuidar las elecciones. ¿Cuántas son? ¿Las casillas? Sí, no, las boletas que quemaron. Bueno, en un primer momento se habló de siete mil, y del San Juan que hay, y el día de esta madrugada, de ocho mil doscientas. Discúlpame, no te escucho, ¿de cuántas? Ocho mil doscientas. Ocho mil doscientas, ah, muy bien. En el último, entonces ya fue como de quince mil, con treinta mil, treinta mil. Uy, ¿son muchísimas? Pues sí, básicamente son dos distritos, son poco más de 2.5 millones de electores. Bueno, pero es algo, digo, a las elecciones. ¿Cómo está el ambiente allá, ciertamente? Pero treinta mil, son treinta mil personas ahí que se le puede arribar la oportunidad. ¿Pero se van a reponer esas boletas o qué procede? El Consejo Electoral ha dicho que todavía hay la posibilidad de que se puedan reponer estas boletas. Si de nuevo, bueno, está a consideración del Pleno, pero sí tendrá que reforzarse los sistemas de seguridad, porque eso sí, las carteras, pues, son muy seguras, y son dos ataques en menos de cuarenta y ocho horas. ¿Qué está en juego en Oaxaca, Óscar, para darnos una idea? En Oaxaca está en juego la elección de senadores. Hay dos senadores que contienen, que se han disputado fuertemente, Héctor Pablo, que fue director de Licónza, se pasó al PAPRD, y Reúl Bolaños, que va por el PRI, se van a elegir diez diputaciones federales, veinticinco diputaciones locales, cuarenta y dos diputados se van a elegir, y se van a también a nombrar a 570 alcaldes, particularmente 153, el sistema de partidos políticos, y 417 bajo el sistema de normas comunitarias, pero básicamente es en la efervescencia de los alcaldes donde hay más ánimo de la gente. ¿Y allá qué está dominando? Morena, PRI, PAN, bipartidismo, tripartito... La última encuesta marcaba que estaba entre el PRI y Morena. Morena y el PRI. Morena y el PRI también competido. Y el PAN, ¡uy! Desplazado, como es el pulso a nivel nacional. Sí, sí ha quedado muy arriesgado. Gracias, te agradezco mucho, Oscar. Nos sigamos informando. Gracias, muy buenos días. Igualmente voy con lectura de periódicos.